Seguimos, seguimos haciendo Perdón, la gente se quita boita y lima ¡Vamba, señor! ¡Qué donación! ¡Recorrendo! ¡Uno de mis mejores amigos! ¡Seguido en Puerto Carreo! ¡Mi corazón! ¡El corazón que seguirá! ¡Que sea la voz de Sandy! ¡Vamos! ¡Seguido, perdón, la gente se quita bojo! ¡No vamos para Rodríguez en Mendoza! ¡Qué gente de Lima Bamba! Viva noche el suelo Contigo, contigo Sigue sin mis sueños Siempre en la distancia Podemos amarnos Sigue sin mis sueños ¡Seguido, perdón, la gente se quita bojo! 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 ¡Sí, sí, ya! No podré olvidarte, dejarte, amarte Siempre será la de tu querida Yo, yo, eterna pasión Siempre habrá la esperanza Tienes, en donde dices Yo, te tengo en mi herda Mi herda, te seguirá Amor, no siento temor Yo sé bien que en mi alma te salvas No grito Eterna pasión Yo, te llevo en mi palma Mi alma Seguirá Seguirá Mi corazón Amor Para tú del menú Mi corazón te seguirá Báralo